Ofrece libros de texto que permiten a los estudiantes alcanzar los aprendizajes esperados. Están diseñados para que pueda organizar y llevar a cabo su práctica docente de una manera funcional y flexible. La serie Aqua favorece la indagación, la sistematización de datos y comunicación de resultados. Permite reflexionar y favorece el desarrollo autónomo y el pensamiento crítico. La estructura didáctica de Historia permite alcanzar los aprendizajes esperados. Conocer procesos históricos destacando su multicausalidad. Favorece el desarrollo del pensamiento crítico, la ubicación espacio-temporal y la contextualización. La entrada de bloque presenta las competencias a desarrollar y los aprendizajes esperados. El contenido se organiza en panorama del periodo, una visión general del periodo histórico, el tiempo, los hechos por analizar y dónde ocurrieron. Líneas del tiempo. Herramientas que permiten la ubicación temporal de los procesos. Aprendizajes esperados. Temas para comprender el periodo. Presenta el desarrollo de los contenidos. Propicia el análisis del proceso histórico. Imágenes que complementan la información. Actividades para el desarrollo del aprendizaje. Afianza en la información conceptual y las habilidades para la interpretación de los hechos y procesos. Actividades para el desarrollo de competencias. Favorecen el manejo de la información, la comprensión del tiempo y el espacio y la formación de una conciencia histórica para la convivencia. Temas para analizar y reflexionar. Propician el diálogo y la reflexión sobre temáticas relacionadas con la cultura, la vida cotidiana o los retos de las sociedades. Para saber más, sugerencias de libros y sitios de internet. Evaluaciones. Instrumentos para autoevaluación y coevaluación. Evaluaciones tipo PISA. Esfinge hace más sencillo su trabajo diario en el aula. Somos su aliado en la transformación de la educación en México.